El reto hoy se basa en poder construir una compañía que pueda perdurar los siguientes 100 años. Eso suena romántico y suena tal vez hasta inspirador escucharlo, pero realmente lo que se tiene que construir y el desarrollo de las bases que se tienen que estructurar para que esta compañía pueda seguir siendo sostenible y pueda seguir creciendo en el tiempo a través de los próximos 100 años es en realidad monumental. El reto hoy se basa en que las bases sean estructuralmente lo suficientemente sólidas para que esta compañía pueda soportar las evoluciones que la economía, el mundo, la ciencia y la tecnología ponen a nuestra disposición. El ejemplo muy claro está en que hace 15 años el reto estuvo en evolucionar los procesos y los equipos de trabajo para poder adaptarse a los retos que el social media podía traer para nosotros. Hoy el reto está en poder construir los equipos de trabajo y los profesionales lo suficientemente íntegros y especializados en inteligencia artificial para rápidamente ser unos super usuarios de la inteligencia artificial y poder soportar todo lo que viene para nosotros en los próximos 15 o 20 años. No sabemos qué puede hacer lo que venga para los próximos 30, 50 o 70 años pero sí sabemos cómo generamos un equipo y una cultura lo suficientemente flexible y sólida para que se pueda mover de manera flexible frente a estos cambios.